Monte Tabor Toda mi alabanza la dedico en este día a ti Señor, eres el dueño de mi vida Toda mi alabanza la dedico en este día a ti Señor, eres el dueño de mi corazón Toda mi alabanza te la dedico este día, te canto a ti y también a María Pues he reconocido que tú eres mi salvavidas, el que me alienta y el que me da la vida Yo recuerdo hace tiempo cuando tú me levantaste, tú me ayudaste y del pecado me sacaste Te diste una nueva razón, que a mi corazón ahora mi vida se encuentra llena de bendición No puedo parar de alabarte cada día, eres mi padre, eres mi escudo, mi fortaleza, eres mi guía Solamente en ti yo pude encontrar el consuelo, claro que por mi interacción de la reina que está en el cielo A ti Señor, eres el dueño de mi vida A ti Señor, yo te doy mi corazón A ti Señor, eres el dueño de mi vida A ti Señor, yo te doy mi corazón Toda mi alabanza te la dedico este día a ti Señor, eres el dueño de mi corazón Mi alabanza es la forma de expresarme con la que alabo a Cristo y hasta puedo bailar Cada día que pasa canto mi alabanza pues es la esperanza para yo exaltar Al Cristo verdadero que resucita a muertos, que a sordos y a ciegos le dio su libertad Y ahora en este tiempo puedo testificar y del poder de Cristo y de mi libertad A ti Señor, a ti Señor, a ti Señor Yo te doy mi corazón A ti Señor, a ti Señor, a ti Señor Hoy te dedico esta canción A ti Señor, a ti Señor, a ti Señor A ti Señor, yo te doy mi corazón A ti Señor, a ti Señor, a ti Señor Me canta hoy cortetador Toda mi alabanza te la dedico en este día a ti Señor Eres el dueño de mi vida Toda mi alabanza te la dedico en este día a ti Señor Eres el dueño de mi corazón Sabes que para Dios nada es imposible Para el único, digno de alabanza, Jesús de Nazaret Como lo dice el Salmo 150 Que todo lo que respire, alabe nuestro Dios Hey, monte de amor Oh, oh 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 Gracias.